Un buen ambiente es el que se vive en Departido Binacional luego del empate ante Melegar el último sábado. A pesar que no pudieron sumar de a tres, el punto conseguido de visita los deja tranquilos. Yo creo que por el trámite, por cómo ha sido el partido, sumamos un punto. Si bien es cierto que teníamos los tres en el bolsillo, pero defenderse el segundo tiempo, en alguna tienes que fallar, en alguna no llegas y puede pasar lo que nos pasó ayer. Un partido donde creo que nosotros hicimos un buen trabajo, gracias a Dios encontramos el gol y eso nos hizo jugar de mejor forma. Creo que en el segundo tiempo tuvimos un poco de responsabilidad de cuidar el resultado, pero creo que poco a poco, día a día, venimos trabajando de la mejor manera para llegar a lo que quiere el profe. Y como te digo, día a día, trabajo a trabajo, semana tras semana, creo que van a ver a un Binacional diferente. Uno de los jugadores que se viene afianzando en el equipo de Luis Flores con el pasar de las fechas es Carlos Caraza, quien cumplió un buen partido ante los rojinegros por la banda derecha. Sí, bueno, en lo personal yo creo que he venido a trabajar, soy un obrero más, creo que el profe también te da la confianza y creo que este partido se me ha visto un poco mejor. Y creo, como te digo, soy un obrero más, quiero trabajar más para afianzarme más y consolidarme en el equipo y dar lo mejor para bien del equipo. Michael Sotillo es otro de los referentes en El Poderoso. Señaló que está teniendo un buen inicio de año bajo los tres palos. Yo creo que sí, es un inicio de año muy bueno para mí, pero como te digo, este es partido a partido, son 44 fechas, no sé lo que pueda pasar mañana, lo que pueda pasar pasado, y para eso estoy trabajando con el profe Tuto Roser, como te voy a repetir, buen profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con él también como arquero también, y yo creo que la base para que te salga bien todos los partidos es tratar de trabajar lo mejor posible, y eso es lo que venimos haciendo, no solamente yo, sino todos mis compañeros. Caraza y Sotillo coincidieron que vienen jugando mejor de visita. Este martes se enfrentan a los Pro Boys en El Callao a las 20 horas y querrán ahorrar la fiesta. Sí, bueno, yo creo que ahí en El Callao va a ser un partido diferente, ya que nosotros de visita creo que nos estamos planteando un poco mejor, y creo que Boys tiene toda la capacidad de supuestamente salir a ganar, y creo que nosotros vamos a aprovechar esos huecos, y de contra creo que podemos hacerle daño a Boys. Es un rival difícil, pero ellos en su casa se hacen fuertes, así que nosotros de visita estamos jugando mejor que de local, y yo creo que va a ser un bonito partido, va a ser un bonito espectáculo, y yo creo que con la confianza que me tengo, no porque lo miramos por encima del hombro al Boys, porque nosotros, si bien es cierto, somos los recién ascendidos, los que todo el mundo nos mira por encima del hombro, pero yo creo que como venimos jugando de visita, le podemos hacer un buen partido a Boys allá en El Callao. Para este encuentro, el técnico Luis Flores decidirá guardar algunos de sus habítulos titulares, como el Cachi Ferreira, Milton Benítez y Joan Fajardo. Aprovechará para poner a los juveniles y sumar en la bolsa de minutos. Como parte del buen ambiente, el último domingo festejaron los 32 años de Mauro Vila.